¿Pick? ¿Pick eres tú? ¿Esa voz? Es imposible pero si es la voz de... ¡Clararada! ¡Por Dios, Clara! ¡Qué alegría volver a ver! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso viniste a lastimarme más? ¡Claro que no! Yo jamás te haría daño. ¿Estás seguro? Lo sé, de verdad lo siento. Créeme que no fue mi intención. ¿En serio? ¿No? Si nada. ¿Vai a la vez me escribí? Si WHKEY que no? ¿Sí? ¿Claro que no? No. Gracias por ver el video.